En el departamento de La Guajira, un hombre oriundo del corregimiento Zapatosa, jurisdicción del municipio de Tamalameque, Cesar, se suicidó. Esta persona fue identificada como José Ignacio Rodríguez. José Ignacio Rodríguez fue hallado sin vida por su núcleo cercano, quienes de inmediato le dieron aviso a las autoridades. De acuerdo a la información entregada por amigos de la víctima, Ignacio Rodríguez se había dejado de su compañera sentimental alrededor de cinco años, por lo que presuntamente desde entonces empezó a demostrar un cuadro depresivo. Sin embargo, manifestaron desconocer los motivos de él acabar con su vida. Al lugar llegaron las autoridades, quienes inspeccionaron el cuerpo que fue llevado a la morgue. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de parela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69